Una menor de dos años de edad resultó con quemaduras de segundo grado en las piernas luego de ser víctima de un accidente doméstico. Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Sofía de Torreón cuando a la niña le cayó accidentalmente pintura de aceite y al pasar a un lado de una fogata donde su familia cocinaba, la menor ardió en cuestión de segundos. Aunque sus padres hicieron lo posible por apagar el fuego, su cuerpo registró quemaduras de segundo grado. La niña fue llevada al Hospital General reportando su estado de salud como reservado. Y mira, una vez más, derechavientes del Seguro Social quedaron atrapados por un lapso de 30 minutos en el elevador de la clínica 71. A través del número de emergencia 911, los pacientes dieron aviso a las autoridades y cuerpos de rescate. Según los primeros informes, los pacientes subieron al elevador y de un momento a otro este dejó de funcionar. Sin embargo, pensaron que la falla se arreglaría pronto. Luego de unos minutos, llegó personal de protección civil y bomberos a la clínica del IMSS, quienes luego de platicar con autoridades médicas, iniciaron las labores de rescate. En ese sentido, derechavientes de la clínica del Seguro Social en Torreón y Gómez Palacio denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran los elevadores, señalan la falta de aire acondicionado y también las fallas de estos. Derechavientes de las clínicas 46, 51, 16 y 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social reportaron las malas condiciones en las que operan debido a las fallas del sistema de energía. Los afectados pudieron captar con sus cámaras de celular videos en donde se aprecia que los aires acondicionados de la clínica 16 y 71 no funcionan, lo que ocasiona la molestia de los pacientes y sus acompañantes. Además, los elevadores de la clínica 46 y 51, ubicadas en la ciudad de Gómez Palacio, no funcionan, por lo que los pacientes que tienen una discapacidad motriz deben subir con ayuda de sus familiares por las escaleras. Según los derechohabientes, estas problemáticas complican la hospitalización y la espera de las consultas para los pacientes y sus familiares. Además, aseguran que esta problemática es recurrente, por lo que piden a los directivos médicos solucionarla lo antes posible. Y miren otra información, durante el presente año han repuntado en un 50% los servicios de atención por adicciones y problemas de salud mental asociados a tendencias suicidas que brinda el Centro de Integración Juvenil en Torreón. Cecilia Martínez.